muy buenos días amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de agricultura el medio ambiente y entretenimiento hoy vamos a hacer un injerto sobre un olivo borde un acebuche o olivastro que se dice aquí en valencia hay que injertarlo porque la mayoría de borde no hacen aceitunas de calidad probablemente alguna haría de buena calidad pero es lo más improbable así que hay que injertarlo y lo injertaremos este acebuche de dos variedades uno será gordal variedad gordal y otro villalonga tenemos ahí las varetas y antes hemos ido a recogerlas hoy estamos a día 2 de abril del año 2024 y en primer lugar tenemos que venir a un árbol del que queramos reproducir la variedad en este caso es la variedad gordal lo que vamos a hacer es una reproducción asexual quiere decir que vamos a clonar completamente del árbol de la madre hay que coger las varetas importante que sean jóvenes rectas como está de aquí como el árbol ya está podado no tiene ningún chupón en el centro esta rotación sería buena para dentro de un año pero como no tiene tenemos que ir a las faldas y ver si tenemos alguna y tenemos solamente esta de aquí y esta otra así que vamos a aprovechar estas varetas para reproducir la variedad gordal y aquí tenemos otro olivo que también lo vamos a reproducir que es de la variedad villalonga que de la variedad es que más hay por aquí aquí está sin podar aquí hay un montón de varetas en el centro y muy buenas y vamos a elegir de las buenas la mejor así que un tamaño como este de aquí un poco más de un cigarro incluso un cigarro pero no me gusta porque tiene muchos nudos vamos a ver intentar encontrar otro y van he echado el ojo alguna a ver si lo encontramos y escondida esta esta me gusta más esta de tamaño este lo vamos a reproducir las varetas son portayemas para que no se nos liemos porque va a ser en un olivo que hay dos troncos un tronco será gordal y otro villalonga vale vamos a quitar las hojas y las pondremos en agua seguidamente vamos a efectuar dos cortes porque lo vamos a hacer de corona el tronco lo permite aquí se podría hacer una mega plancha grandísima para injertar pero lo vamos a hacer de corona porque es realmente fácil y como siempre vamos a hacer una prueba uno lo haremos tapando el injerto con sobre de correos y otro lo haremos sin taparlo pondremos pasta cicatrizante y luego también colocaremos para fin vale vale vamos a cortar los troncos con cuidado que aquí si cortamos nos va a caer así que pondremos las herramientas esta parte de acá hay que cortar un corte limpio que hay que intentar salvar todas estas heridas porque hay que cortar nos va a caer así que si no ? Entonces habrá que hacer un corte por aquí abajo. Primero vamos a cortar la parte de arriba para no desgarrar el corte. Vamos a ver lo que ocurre si se corta ahí. Se corta así. Hace un corte que no es limpio. Ahora vamos a hacerlo ya que sea un corte limpio. Vale, ya lo tenemos. Y ahora vamos. Ahora vamos a elegir qué voy a poner aquí. Colocaremos la bordal y le pondremos el sobre de correo que es lo más seguro. Este sobre pequeñito. Ahí le irá bastante bien. Justito, justito pero bien. Tenemos otro mucho más grande. No tenemos el intermedio. Pero bueno, aquí tenemos las varetas en agua. Esta es más larga, las he dejado largas para ver, para que no se me mezcle la variedad. Esta es la bordal. Tenemos la herramienta ya bien desinfectada. ¿Vale? Volvemos a desinfectarla. Que no cuesta nada. ¿Con qué se desinfecta? Yo utilizo alcohol porque es muy práctico. Lo tienes enseguida. También podría ser con lejía. ¿De acuerdo? Vamos a proceder a injertar. Cogemos las varetas de bordal. Primero probamos la savia. Aquí tenemos el tronco que es irregular. Pues vamos a colocar las varetas donde tenemos los cabos. Imaginaos que esto es el mar. El mar. Esto es un golfo. Aquí está el golfo de Valencia. El cabo de Finisterre, por ejemplo. En los cabos lo hacemos porque así luego al apretar siempre aprieta más. Y lo ponemos aquí en el golfo luego no puede haber buen apriete. Entonces la parte más saliente. ¿Vale? Y siempre eligiendo donde mejor se pueda colocar. Ahí tenemos. Hemos probado la savia. Y ahora cogemos la vareta. Más o menos un geme. Que es de este dedo a este otro dedo. Cortamos. Y ahora hacemos los dos cortes. Perfectamente se podrían hacer simétricos. Pero si una parte es más delgada que la otra, la que es más anchita, hay que ponerla en la parte que se queda la corteza sin abrir. Vale, ahí está correcto. ¿Vale? Y ahora... Vamos a la siguiente. Está muy bien. La savia. Es un buen momento. El olivo se puede comenzar a injertar desde finales de marzo. Sin ningún problema. Aquí se quedan las yemas muy separadas. Ya... Y... Realmente... Contra más yemas tenga, mucho mejor. Pero lo que hay que dejar solamente son... Que no sea muy larga la vareta. Y ahora le pondremos otro aquí. Ya que estamos en la faena, Iván. Aquí aprovechamos este saliente porque este otro de aquí, aquí hay una herida. Como lo podéis observar, hay que salvar todas estas irregularidades. Nada de las ramas... ... … encima... … 성공. Y ahora le ponemos precinto de embalaje. Hay veces que da mucha hierra porque se rompe. Hay veces que se rompe. Vale, colocamos el sobre que vendrá justito, justito. Y si no podemos meterlo, habrá que colocar un sobre más grande. No me cabe, no me cabe, le vamos a colocar el más grande. Es demasiado, pero lo otro es muy justo, muy justito. Así que como es tan grande, vamos a hacer un pliegue para dejarlo bien. Bien apretadito. Vale. Lo he hecho. Vamos a hacer un injerto de corona en olivos, pero no le colocaremos el sobre de correo, sino que lo pintaremos con pasta sellante, como si fuese un árbol frutal. Pero luego, porque tenemos que protegerlo más, porque no es un árbol frutal de hueso o de pepita, entonces lo que haremos es protegerlo con parafil. Parafil que no lo he gastado yo en mi vida. Así que, como siempre tiene que ser la primera vez, vamos a ensayar todos juntos. Primero vamos a cortar el árbol este, la rama. Lo mejor he hecho el tronco. Aquí sería de categoría. Aquí está muy irregular. Lo vamos a hacer aquí arriba, Iván. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Los huesos serían incluso ahí abajo, porque esto está todo, pero bueno, en olivo no es tan 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 como en árbol frutal. No es tan delicado un árbol. Vale, entonces vamos a hacerlo aquí, que se va a injertar muy bien. Haremos la prueba correcta. Quiero decir que haremos la prueba correctamente, porque si ya que nunca hemos hecho este tipo, este tipo de protección para que no se deshidrate, no lo vamos a hacer tan bien en una zona que es muy irregular. Entonces lo vamos a hacer en una zona que sea muy buena para injertar y haremos la prueba bien hecha. ¡Vamos! Vamos a coger la otra variedad. ¡Vamos! 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 Dos cortecitos, mis helados. Ya me he pasado un poco, pero no ocurre nada. Entonces esta parte la juntamos a la corteza que se nos queda pegada. ¿Veis? Esta parte hacia acá. Vale, ya lo tenemos. Lo vamos a apretar con punta de precinto. Todo lo que se pueda. Por dentro ahora no lo vamos a pasar, porque vamos a ponerle ahora pasta delante. Y ahora cortamos dos o tres grupos de yemas. Y ahora viene... Iván, ¿qué hacemos primero para fin? Ven para acá. Yo esto no lo he gastado en mi vida. Así que va a ser la primera vez... Va a ser la primera vez... Y espero consejos vuestros. Su característica es que protege y además cuando la planta quiere comenzar a brotar rompería, romperá el parafín y saldrá. Como el buditape, lo que nos pase por una yema solamente una vez, no repetirle. Si no, no... No podrá romper el fil. ¿Vale? Ahí. Una vez solo. Aquí me falta mucha práctica. Iván, ¿cómo lo ves? Pues trabajo manuales, ¿eh? Vale, por aquí, solamente una vez. Y ya está. Esperemos que salga bien. Bueno, aquí le he puesto dos veces, así que vamos a quitarle una vueltecita. ¿Vale? Aquí yo creo que como prueba va a ir bien. Pero ahora vamos a coger, vamos a pintar la parte de arriba. O da igual, ¿no, Iván? Ahí se queda bien. ¿Se ha sellado ese? Vale, pues nada. Ahí se queda bien. Bueno, vamos a ir ensayando, ¿no? Nunca se nace aprendido. Lo que pasa es que tampoco puedes hacer mucha fuerza porque puedes romper la vareta. Esto igual, hacerlo fuera, antes de hacer la púa también. Pues nada, ya está. Ahí está. Ahí estamos. Se aprieta y se queda pegado. Ahí. ¿Y si dejas este sin poner nada, qué? No, no. ¿Cuál es la diferencia? Hay pruebas. Hay pruebas que no hace falta que lo hagamos. Bueno, también se podría probar, pero... Si hubiésemos puesto cuatro, sí. A la próxima. ¿Qué harías sin ti, Iván? ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? Vale, muy bien. Y ahora vamos a pintar el corte. Y ahora, seguidamente, vamos a colocar la pasta cicatrizante. Marca la que yo utilizo. Hay muchas marcas más. Hemos hecho una espátula para luego tirarla. Así que gastamos un pincel, que hay veces que se gastan. El pincel tiene que ir después... Ahora, poquito a poco, estamos colocando la pasta sellante. Estos son nuevos materiales. Antiguamente era con tierra, arcilla y demás. Pero para algo también está el progreso. ¿No, Iván? Hombre, no va a ser toda la vida igual. Número materiales. Se van probando los materiales. Y si va mejor, pues se continúa. Estamos haciendo solamente uno. Si tuviésemos que hacer muchos, pues tendríamos un pincel. Pequeñito, ¿no, Iván? ¿Tú qué crees? Como vamos todos con las espátulas que hemos hecho. Esto cuesta mucho. De todas formas, también... Tiene mucho que ver la práctica. No es lo mismo hacer uno que hacer muchos. Tened en cuenta que de esta modalidad y de esta forma de hacerlo, es la primera vez. En olivo, ¿eh? Hemos encontrado este material, parafín. Parafilm. Que no lo conocía. El Budi Tape sí que lo tenía yo más oído. Y nada, colocamos... Lo dejamos ya. Rejamos un Padre Nuestro. Y ya veremos si brota. ¿Vale? Vale, dejamos aquí el vídeo. Como podéis observar, el injerto de Corona se puede realizar de muchas formas. Dándole vueltas a la cabeza, podemos hacer cualquier cosa para unir tanto el patrón... O sea, la variedad con el patrón. Así que nada, lo dejamos ya día 2 de abril. Pero que también se puede comenzar a injertar mucho antes. Incluso a partir del día 15 de marzo. Muchas gracias y hasta la próxima.